hola buenos días chicas y chicos estoy aquí otra vez soy enma de y zapatillas voy a enseñaros hoy un modelo de vans concretamente es un modelo de hombre y es el modelo range mirar qué chula es qué me decís viene combinada en gris y blanco mirar el loguito de panse en blanco tengo que deciros que esta zapatilla vale el modelo range es súper súper ligera vale es muy diferente a la a la guard vale que la guard lleva la suela totalmente recta y está como podéis ver lleva un poquito de forma y es muy muy cómoda y muy ligera mirar qué chula os ha gustado este modelo viene de la talla 40 a la 45 y nada como siempre digo podréis ver nuestra web y zapatillas puntocom y ahí podréis ver el modelo este tan chulo y tan cómodo venga os espero